Hola, ¿qué tal están todos? Ahora tenemos que revisar qué es lo que está pasando en la Alibobásquet. Se ha jugado lo que es la segunda fecha y estos son los resultados. El día 30 de marzo, Karla Zeta de Oruro derrotaba 1-91-76 a Kahn también de Oruro. El día 1 de abril, Karla Zeta volvió a jugar y esta vez perdió 66-69 a Ante Universitario de Sucre. Y el día 2 de abril, Kahn de Oruro derrotó 1-106-80 a Club Basket La Paz. El día 3 de abril, Nacional Potosí derrotó 85-78 a Tarija Basket en Tarija. Y el día 4 de abril, el día de ayer, Pichincha derrotó 90-59 a Quinhua de La Paz. Los equipos paseños, que bueno, no sé por qué las posiciones. Ah, antes, antes, les comento que ya se ha jugado un partido de la fecha 3. El día de ayer, Karla Zeta perdió en casa 85-88 contra Saracho. Saracho también es de Oruro. Y ustedes ven, es medio raro cómo han elaborado el fixture, pero bueno. Leones está primero con 4 puntos, Pichincha 4, Nacional 4, Karla Zeta tiene 4, pero 3 partidos jugados. Saracho también tiene 4, pero 3 partidos jugados. Kahn y Tarija Basket y Universitario de Sucre tienen 3 puntos. Báscador, La Paz y Quinhua tienen solo 2 puntos. Y fíjense, los 3 equipos potosinos, Leones, Pichincha y Nacional están en la cabeza, ¿no? Luego los equipos orureños, luego se podrían ser los invitados. La verdad es que no ha habido seriedad en esto de La Libo Basket. La fecha 3, este y allá, y ha iniciado con el Karla Zeta versus Saracho. Viernes 5 de abril, Kahn contra Universitario están jugando en estos momentos. El lunes 8 de abril tenemos Quinhua versus Básquet por La Paz, los dos equipos de La Paz. En el Coliseo Julio Borelli se va a jugar. Leones contra Tarija Basket y se compete esta fecha 3, el miércoles 10 de abril, Nacional contra Pichincha. Pues bueno, así está la Libo Basket.